Hola chicas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el tag de qué clase de persona soy. Es un tag que he visto por YouTube y me parecía interesante hacerlo. Son preguntas cortas y sencillas y bueno, pues vamos allá. Desayuno, almuerzo o cena. Mi comida favorita del día es el almuerzo. Me encanta la comida y me encanta la hora de la comida y la hora del café. Así que hago ahí un poco de trampa y la pregunta almuerzo y hora del café. ¿Bebes la leche de los cereales? La verdad es que no suelo tomar cereales, pero sí es verdad que cuando era pequeña y tomaba cereales porque en mi casa había, porque a mi hermano le gustaban, no me tomaba la leche de los cereales. Es más, la leche nunca me ha gustado. Ahora estoy empezando a tomarla sin lactosa, pero nunca me ha gustado la leche. ¿En el coche, CD, radio o móvil? La verdad es que yo no tengo coche propio ahora mismo, así que no suelo poner la música, no tengo así un coche donde pueda tener la música que a mí me gusta siempre. Pero en el coche de mi novio siempre intento poner la música que me gusta y creo que lo más práctico es el USB, porque así vas pasando las canciones que quieras, tienes todas las canciones que quieras y es muchísimo más cómodo. ¿Ventana o pasillo? Soy más de ventana, me gusta mirar el paisaje, aunque cuando viajo en avión me dan miedo las alturas bastante y los sitios cerrados, pero bueno, ya voy cogiendo un poco de esa altura, me siento más segura viajando en avión y me encanta estar en la ventana, mirar el paisaje, escuchar mi música y pensar en mis cosas y lo disfruto muchísimo. ¿Champú, gel o gel y champú? Yo soy más de utilizar primero el champú y luego utilizo el gel para enjuagarme el cuerpo y me gusta más ese orden. ¿Estresada o relajada? La verdad es que yo soy muy, muy, muy estresada, no suelo ser una persona tranquila y relajada, pero debo de ir cambiando eso porque no me gusta mucho de mí. ¿Paciente o impaciente? Pues totalmente soy muy, muy, muy impaciente, muy impaciente. ¿Planear o improvisar? Quien me conoce sabe que no me gusta improvisar casi nada, por no decir nada, necesito planear las cosas con tiempo y si es con muchísimo tiempo mejor, que yo me haga ahí mi idea y vaya bien preparada todo. De pequeña quería hacer dos cosas, una era veterinaria porque me encantan los animales y la otra es cantante de copla porque me encantaba Rocío Jurado, Lola Flores, Isabel Pantoja y me encanta esta música todavía un poquito. No soy nada bromista, la verdad es que no me gusta que me hagan muchas bromas, pero es verdad que cuando soy un poquito bromista, soy un poco bromista pero irónica y no todo el mundo lo entiende y a no todo el mundo le hace gracia la verdad. ¿Casual o informal? Es lo mismo, ¿no? Será casual o formal. A mí me gusta más vestir casual. ¿Prenda de vestir favorita? La verdad es que ahora mismo que piense no tengo ninguna prenda de vestir favorita, pero sí es verdad que nunca faltan y casi siempre llevo en mi diaria, son unos vaqueros. ¿Instrumento que te gustaría saber tocar? Me encantaría saber tocar una guitarra española, de pequeña ya iba a clases y la tocaba, pero bueno, la tuve que dejar, la tengo en mi casa y me encantaría volver a utilizarla y sobre todo aprender a tocarla bien, bien, bien. ¿Londres o Los Ángeles? Para vivir me encantaría vivir en Los Ángeles porque creo que el clima es muy parecido al que tenemos aquí y para viajar y visitar me encantaría ir a Londres porque no soportaría vivir en un clima... A ver, no soportaría si tengo que vivir vivo, pero no estoy acostumbrada a vivir en un clima tan húmedo, tan nublado y con tantas lluvias, solo vivir en una zona que hace bastante sol y muy buen tiempo, entonces yo creo que lo que más se asemeja es Los Ángeles y para viajar me encantaría Londres. ¿Vacaciones favoritas? Sin duda mis vacaciones favoritas son las de verano, al dormir puertas abiertas o cerradas. La verdad es que cuando duermo cierro puertas, ventanas y armario, tiene que estar todo perfectamente cerrado antes de acostarme y sobre todo duermo con la puerta cerrada porque me da miedo dormir con la puerta abierta. ¿O tatuaje? No tengo ningún piercing, no tengo ningún tatuaje y me encantaría hacerme piercing y tatuajes y piercing a lo mejor sí que me da un poquito más de miedo, pero tatuajes sé que me voy a hacer algunos, no sé cuándo, pero sé que me voy a hacer algunos porque me gustan bastante, así que ya los veréis. ¿Sonríes en todas las fotos? Pues obvio que casi siempre estoy sonriendo y casi siempre sonrío en todas las fotos, desde luego cuando me hago fotos con mis amigas o con amigos o salimos por ahí de fiesta o lo que sea, las fotos siempre estoy sonriendo, intento no salir en ninguna foto seria y para el vlog pues sí es verdad que no sonrío en todas, que en algunas sí que estoy seria. ¿Conciertos o parques de atracciones? Pues sinceramente he ido a muchos conciertos y me gustan bastante, pero creo que me estoy aficionando a los parques de atracciones y aunque soy un poco miedosa y no me suelo montar en casi nada, no me monto en cosas así muy atrevidas, le voy cogiendo el gustillo y no sé, tiene su encanto el parque de atracciones y me gusta, me gusta el parque de atracciones. ¿Libros o música? Siempre he sido muy de leer libros, desde pequeña he leído muchísimos libros, sin embargo la música también me ha encantado así que no podría decidirme entre ninguno de los dos y ahora con la universidad y que tengo menos tiempo libre, lo dedico más a escuchar música que a leer libros porque estoy tan cansada de estudiar y de leer libros que no me apetece ponerme a leer otro tipo de libros. ¿Carta o email? Pues me encanta recibir cartas y escribir emails. ¿Primer concierto? Pues mi primer concierto yo creo recordar, si no fue uno del canto del loco que yo creo que no, fue el primer concierto de la primera edición de Operación Triunfo, que fui con mis padres a la plaza de toros de Murcia y yo creo que ese fue mi primer concierto, además es que lo recuerdo perfectamente y lo disfruté muchísimo porque era súper pequeña. ¿Español y un poquito de inglés? Y me encantaría aprender italiano y estoy ahí con alguna palabra suelta y me manejo. ¿Dulce o salado? Me canto más por lo salado porque me encanta la pasta, la pizza, el jamón serrano, etc. ¿Crees en los fantasmas? Sí. ¿Crees en los aliens? También. No como un muñeco así verde tipo, no sé, un moco verde o un muñeco como E.T., pero sí que creo que hay vida en otros planetas. Y sí, creo en los aliens y en los fantasmas. Como veis este ha sido el vídeo, ha sido cortito, espero que os haya resultado divertido. Si queréis hacerlo vosotras, si queréis nombrarme o etiquetarme, dejádmelo por aquí abajo en comentarios que vea vuestro vídeo. Espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle un like gigante, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!